Un cordial saludo a toda nuestra comunidad universitaria. Desde el Servicio de Salud y Bienestar Universitario del Poli, queremos darles tres medidas básicas para que se protejan y eviten el contagio del coronavirus. La primera, lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. La segunda, al tosero estornudar curas de nariz y boca con un pañuelo desechable o con el codo flexionado. Por último, evita contacto con personas que tienen síntomas gripales. Usa zapadocas solo si tienes tos, fiebre o dificultad para respirar.